Acuaristas Acrolutis marsidus o algo parecido, se le llama pezgota, janaira, pez borrón, pez hombre o en inglés blobfish Bueno pues este pez es considerado como el más feo de todo el mundo incluso en un concurso organizado por la Ugly Animal Preservation Society Donde los 3000 votos que se emitieron para escoger al animal más feo y que fuera la mascota de esta organización Bueno pues este pez tuvo 800 votos Por tanto al ser considerado uno de los peces más feos, exóticos y raros del mundo Se le denominó como el monstruo de las profundidades Aunque pues realmente no está así como que tan feo para ser un monstruo Bueno fue descubierto en el año 2013 en el Reino Unido Las imágenes que estás viendo son del pez en su estado natural Tal vez no se vea tan feo Por eso hace rato te decía como que el monstruo de las profundidades pues tan feo tan feo No se ve en su hábitat natural Se puede decir que se ve como cualquier otro pez Siempre y cuando esté dentro del mar Cuando lo sacan es donde por su consistencia gelatinosa se ve bastante feo En la cabeza como puedes ver aquí en las imágenes se puede apreciar una nariz colgante y grande Con dos ojos grandes a cada lado Incluso pues llega a semejar como que la cara de un ser humano Por eso también se le denomina pez hombre como ya lo habíamos mencionado al inicio de este video El cuerpo de este pez es bajo en densidad lo cual le permite flotar con gran facilidad en las profundidades Alcanza de los 30 hasta los 38 centímetros de largo Su cabeza es bastante pronunciada e inclusive esta puede ser del doble del tamaño de su cuerpo La piel es gelatinosa para poder sobrevivir en un ambiente de tanta presión Es por esto que cuando el pez sale a la superficie Su piel se arruga y da la impresión de estar caída Lo cual pues le da un aspecto deforme, un aspecto horroroso Y bueno pues parece como que sacado de una película de horror Esta especie carece de vejiga natatoria Que pues es algo, es un órgano fundamental en casi todos los peces O en todos los peces pues esta ayuda a que floten sin la necesidad de realizar ningún tipo de esfuerzo Pero en este caso el pez borrón al tener una densidad muy baja No necesita este órgano para poder vivir dentro del mar La temperatura del agua donde habita va de los 2 a los 9 grados Sus huesos son muy blandos y el color de su piel puede ser beige o de un color crema Y pues este pez no es apto para el consumo humano Habita en los mares de Oceanía y se localiza a profundidades desde los 600 hasta los 2800 metros Es un animal solitario, además es difícil poder localizarlo o verlo Por las profundidades en las que habita y pues muy rara vez sale a la superficie Es una especie omnívora, se alimenta de cualquier organismo que se encuentren en las zonas en las que habitan Dentro de las cuales pues están los crustáceos, moluscos, calamares, langosta, camarón, erizo de mar Y pues todo lo demás que encuentre, además de que puede pasar varios días sin comer Por la profundidad en la que este pez habita pues no hay demasiada información sobre él Pues es complicado hacer estudios en ese tipo de zonas Y bueno, se piensa que un solo nido puede llegar a contener hasta 100.000 huevos Pero que solo el 1% llega a la edad adulta Y la mayor parte de lo que se ha podido aprender de este pez es de ejemplares muertos O atrapados en las redes de los barcos pesqueros Así que como ven compañeros de acuariofilia, este pez si que está bastante, bastante rarito Y bueno, espero que la información proporcionada te haya sido de utilidad Síguenos en Facebook y suscríbete al canal para que yo siga haciendo más videos Hasta pronto